Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde pida. Y el país ya no aguanta más, por derecha, por izquierda, nos vaciaron, nos robaron dirigentes que se cogen a la gente. Los mienten en la cara, es maldada, pura faña. Los políticos hoy se cagan, en el pueblo ya no hay vida, esperanza, ni comida, ni más sueños. Si la gente está quieta, ya no saben cómo hacer pa' llegar a fin de mes. Tras ellos, tan sonrientes, se muestran en sus carteles con banderas de esperanza, sus sonrisas son tan falsas, con sus planes tan macabros, dirigiendo a las masas. Y vos tonto, tan iluso, trabajando todo el día y la guita no está en casa. Y a poco te das cuenta que todo es un chamuyo, que todo es una farsa. Se esconden en la niebla de nuestra ignorancia y acomodan sus finanzas. Ellos tejen hoy sus dentes, en lo oscuro, en lo turbio, arman todas sus alianzas. Manifestaciones que protestan, son baleados por la gorra que defiende a estas mierdas. Son ratis, tan idiotas, son ineptos, ignorantes que están en la misma bolsa. Sismo de payasos que no soviernan, porque no se van un poco a la mierda. Intendentes, diputados y senadores, sabemos que son unos putos ladrones. Sismo de payasos que no soviernan, porque no se van un poco a la mierda. 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 Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. De todos lados, porque no ir, hagan filas a votar. Elegir otro verdugo que de hambre nos va a matar. Y las llamas del infierno, hoy parecen tan lejanas. Somos solo numeritos para llegar más alto. No se van un poco a la mierda. Sismo de payasos que nos gobiernan, porque no se van un poco a la mierda. Intendentes, diputados y senadores, sabemos que son unos putos ladrones. Y el cismo de payasos que nos gobiernan, porque no se van un poco a la mierda. Intendentes, diputados y senadores, sabemos que son unos putos ladrones. ¡A la mierda! ¡A la mierda!